Bueno gente, yo soy Lucas Gasse, parte del Power Tango Duo, del Power Duo con Jesús Amaya, un bien invitado a estar en su casa y bueno, más que nada quería saludarlos, contarles de que nuestra primera producción independiente, que va a ser el 2x4 tango en directo, fue grabado en un toma uno hace un par de años, pero que recién va a salir ahora, como se grababa en las viejas épocas, como se grababa antes de este micrófono abierto y en una sola sesión, va a estar saliendo ya en muy pocos días y bueno, invitarlos a las presentaciones que vamos a estar haciendo de ahora en adelante, después de mucho tiempo nos estamos juntando de nuevo y bueno, invitarlos y nada más, compren el disco o les caerá una maldición gitana. Muchas gracias por escuchar, chao.